En la ladera de una de las fincas de la vereda Capulí, en el municipio del Tambo, en Nariño, pudimos confirmar lo emprendedores que podemos ser los colombianos, lo ingeniosos que pueden llegar a ser los tambeños y lo artistas que son los nariñenses. Villa Gabriela era un sitio, una finca normal, como todas las fincas que hay aquí en Capulí, en el Tambo, pero nosotros hemos colocado empeño para hacer un sitio diferente. Nuestra gratitud con la naturaleza ha sido brindarle a la misma naturaleza un sitio para que ella mire cómo la estamos tratando bien. Yo me acuerdo cuando un amigo, cuando había la primera fruta que se dio aquí, que él se arrodilló y le pidió a la tierra que le dé permiso para coger esa fruta. Y en esa idea de cuidar la naturaleza empezaron a reciclar algunos de los elementos más contaminantes para volverlos arte. Nosotros en primero somos artesanos, artesanos de acá del municipio del Tambo. También el joven que trabaja aquí en la finca es muy artesanal, el trabajo muy ancestral de uno, entonces eso es lo que quiere replicar aquí en la finca Villa Gabriela. Entonces empezamos a observar tapas de gaseosas dando la forma de lagartijas, avisos que le recuerdan su origen y llantas, y maderos que empiezan a darle a Villa Gabriela un tinte diferente. Por eso quienes llegan a este sitio pueden disfrutar de… Cabañas, tiene piscina, cancha sintética, billar, un salón de eventos el cual se convierte en discoteca, tiene también cancha de sapo, cancha de ping pong y la zona verde, la zona verde que es lo más espectacular para uno como ser humano que quiere relajarse en una parte campestre, en una parte veredal así como es esta, que nosotros no le hemos querido meter tanto cemento sino trabajarla más que todo lo que es natural. Y sus cabañas también desbordan imaginación. Tenemos el servicio acá completo, completo lo que es desayuno, almuerzo, cena, servicio de bar, todo lo relacionado con platos típicos de la región. Iván Noguera y Norberto Rivera siempre están pensando en qué nuevo proyecto plasmar en esta finca y para ello no escatiman ni tiempo, ni imaginación. Yo lo miré en internet y pues se sabe que la curiosidad, uno se pone así en las tardecitas después de la labor, pues se pone, yo como vengo aquí a cuidar y de noche me pongo así, pero eso se demora en hacer esticos, esticos llevan mucho corte y figuritas y el movimiento, todo eso, y eso se lo hace y se le da una experiencia bien bacana. Seguramente cuando usted vea esta historia, ellos, Iván y Norberto, ya tengan una nueva estructura o un nuevo sitio para encontrar el descanso y disfrutar de lo más hermoso que tiene el departamento de Nariño, sus paisajes. Colombia bacana, un país mágico por descubrir.